Yo sé bien con qué pasó mucho tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien con qué pasó mucho tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me he contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitario y callado Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decía se marchó a mí me dolían Hoy te regresas con mis ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi rey que yo te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso! Con mi amor llegué a aturbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Tu primer amor, qué cosa tan bella Tu primer amor, qué historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació de un corazón sin palabras ¿Cómo olvidar ese instante tan bello? Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi rey tan lindo Por Dios quiere mi nombre más a mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor, vuélveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi sol, eres mi pasión Mímame, quiereme, amame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiereme, amame, 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 amame Gracias.